Buenos días, tengan todos ustedes. Nos encontramos en el canal 96, en donde les mostraremos los pasos para acceder a la zona. Nos tienen explicado previamente que no dejan, tienen organizado filas, pero que no dejan entrar varias personas, sino que tienen secciones y bloques de 5 y de 10 personas, para contribuir a la sana distancia. En este momento vemos que proceden a aplicar la esquela antibacterial y a la toma de temperatura que previamente ya no se habían hecho. Acompáñenos a pasar. Como podemos ver aquí, lo principal es la sana distancia. Amigos de Cancún Channel, nos tienen informado que lo tienen dividido por... Se podría decir que por áreas, esta área es de chequeo, en donde le checan desde la presión, aquí vemos que le están dando la presión a una señora. Les toman si tienen problemas de sangre como diabetes, hipertensión, algún problema respiratorio que le presenten previamente antes de la vacación. Aquí, toda esta fila que vemos, todas estas personas que hemos entrado, son de registro. Así se les tiene clasificado. Ya que, chequen, ya que los hayan registrado, perdón, ya que ya los hayan revisado, pasan a esta área que es de registro. En esta área es donde se dan de alta, meten sus papeles, en donde ya dan de alta en de que ya son vacunados. Seguidamente pasamos al área de vacunación, en donde pues les son aplicadas las vacunas. A continuación, pasamos al área que es de reposo. Aquí los dejan aproximadamente de 10 a 20 minutos para andar monitoreando si no presentan alguna secuela después de la vacuna. Aquí vemos igual manera a personal de la Marina, personal de la Guardia Nacional, que están monitoreando desde muy temprano para hacer que se respete la sana distancia. Y pues, como puede ser claro, amigos, no solamente va a ser un área de silencio, sino que, como sabemos que hay mucha gente, puede llegar gente que se llegue a aburrir, a pasear. No tanto por eso, sino que también hay adultos mayores que vienen aquí a vacunarse. Por eso, pues, les vienen presentando música. Música, amigos, ¿para qué? Para ambientalizar aquí, para poderles darle esa motivación. Y no, pues, más que nada, no estar en un ambiente triste, tenso. No, simplemente estar aquí, ¿para qué? Para que ellos estén contados de que ya se están vacunando, de que ya se están poniendo esa protección para el COVID-19. Aquí, en cada momento, en cada oportunidad que tengan, la Marina está monitoreando a toda la gente, desde el personal de salud hasta los civiles. Vemos que también hay patrullas y hay ambulancias en el lado derecho. Vamos a ver si nos tenemos. Para mostrarles. Hay ambulancias ya listas, preparadas para en cualquier momento que surja un caso de positivo de COVID, o algún malestar de las vacunas, sean trasladados a una clínica, para que se les pueda dar un seguimiento y un tratamiento. El personal de salud nos informa que son cuatro de la mañana, cuatro y media y cinco de la mañana. A pesar de que ya tienen agendada una cita y les tienen dado un horario específico para que vengan a presentarse. Toda la gente que vino aquí, desde esa hora, hay gente que ya fue registrada y que ya le fueron preguntadas. Y su cita es a partir de las cuatro de la tarde. O sea, de cuatro de la tarde tienen su cita y vinieron aquí a las cinco de la mañana. Por eso es que hay mucho revoltío entre toda la gente. ¿Por qué? Porque no respetaron su horario de cita. Y pues como viene la gente, se amontona, hacen un revoltío aquí entre toda la ciudadanía. Para los del sector salud es complicado organizar. Todavía que les dicen y les informan que tienen que hacer filas, que respeten su sana distancia, no hacen caso. Agarran, se amontonan, se pegan. Y eso pues no es válido, porque si ya están aquí para vacunarse, mínimo que tienen que respetar esa sana distancia. Se les pide y ese orden en las filas que se les solicita hacer. Gracias. Amigos de Cancún Channel, no se despeguen sus pantallas. Porque les vamos a hacer una entrevista a los ciudadanos que están en la parte de afuera de las instalaciones de aquí del domo de la 96. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel López.